El Día de la Mujer, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Santa Fe, ha decidido homenajear a mujeres que creen que, o que reconocen en ellas una actividad que tiene que ver con lo social, con lo educativo, con la defensa de los derechos humanos. Es el caso de Marcela Franco, docente, que abrazó en su momento la vida religiosa, pero que su realidad, la realidad en donde vivió y donde trabaja, la llevó a comprometerse con lo social. En Villa Oculta, en la ciudad de Santa Fe, Marcela, bueno, uno normalmente tiene la imagen de la religiosa o de la docente muy acotada, sobre todo la religiosa, no tan comprometida quizás con lo social, ¿no? Sí, posiblemente puede ser una cuestión, pero... Un estereotipo. Un estereotipo, pero en general hay mucha gente muy, muy comprometida. Bueno, ¿cómo uno procede para tratar de empoderar al vecino, para lograr esas mejoras que necesita el barrio? Mira, en principio creo que es muy profundo poder escuchar. Yo siempre digo la teología de la escucha, viste que Pablo Freire siempre tenía como varias pedagogías. Y creo que la de la escucha es fundamental, porque ahí es donde te das cuenta, en principio, qué es lo que se necesita y por dónde y el cómo hacer las cosas. La escucha da un diagnóstico, pero de allí a la acción, ¿cómo se hace? Se consensua, siempre cuando uno quiere que las cosas sean participativas, cuando escuchas, bueno, vuelvo de nuevo, cuando escuchas al vecino, y siempre, y podés ver y podés estar en el lugar, que es mi caso particular, porque podés ayudar desde afuera, podés capacitar desde afuera, o en mi caso particular, por este llamado interno, quería estar en el lugar, quería estar en ese lugar que, como siempre digo, no es lo mismo desde afuera que desde adentro. El empoderamiento supone que el vecino asuma y tome conciencia de que puede. Ahora, muchas veces los limitantes están dados por los poderes políticos, la acción del Estado que no llega, o que se demora, o que la retrasa, precisamente quizás porque son lugares más vulnerables y no se consideran tan vitales o no tan visibles. Pero la gente te sorprende, tiene una capacidad increíble en principio de organización y de querer mejorar. ¿Quién no quiere mejorar su calidad de vida? Y no te estoy hablando de un hotel cinco estrellas, te estoy hablando de una calidad de vida digna, donde uno pueda tener, yo siempre que charlamos decía, no es lo mismo inundarte en un lugar donde tenés chapa, te llueve todo y tenés barro, inundarte en un lugar donde tengas paredes y un piso, aunque sea precario, ¿entendés? Pero la calidad de vida supone, y todos quieren, así como la gente que a lo mejor tiene más recursos, la gente más humilde quiere la educación, quiere la salud, quiere mejorar, quieren progresar. El progreso creo que es innato y nos viene con la vida. Y uno advierte que en estos colectivos la figura de la mujer cobra muchísima preponderancia, quizás tanto o más que la del hombre. Totalmente, y algo que me sorprende muchísimo es el tema del silencio. Las mujeres silenciosas, las mujeres rutinarias, las mujeres de todos los días, esas que no solamente llevan la vida nueve meses dentro, sino también que acompañan el crecimiento de esa vida. Y las madres son fundamentales. Yo siempre le digo a las mamás cuando charlamos, tanto en las escuelas como en otros lugares, no es solamente traerlo al mundo, es acompañar la vida. Y cuando vos serás papá, cuando uno es padre o madre, lo es para siempre. Como siempre digo, son esas cosas que empieza acá y bueno, uno que tiene a lo mejor fe o tiene otras creencias, en realidad dice, bueno, esto empieza acá, pero no tiene techo. ¿Qué supone el reconocimiento ya para Marcela Franco? Una sorpresa en principio, porque bueno, hace muchísimos años que venía, he trabajado en varias escuelas parroquiales y he hecho un montón de cuestiones muy, muy silenciosamente, pero para mí es como una de las cuestiones que acepto cuando me hacen esta invitación, no es por mí misma, sino por la gente que nos acompaña. Este acompañamiento que yo te decía, hay mucha gente que detrás de esto se siente como diciendo, bueno, tal vez no estamos todos hoy acá, todos los que somos, pero si estás vos, hay una parte nuestra que te acompaña. Entonces eso para mí es increíble. El acompañamiento desde el silencio, como hoy charlábamos, es tan importante.